Señores, el pueblo dominicano, si a mí no me matan, va a saber muchas cosas, se lo estoy diciendo, van a salir muchas cosas, si a mí no me matan, oyeron, pero vamos ahora al tema haitiano. Señores, vamos a colocar lo que dice un periodista haitiano, vamos al mambo. Usted está en un edificio y viene la inmigración abajo a molestarte, tírate un bloque encima, tírate un bloque encima, me cansé de decirte eso, si viene la gente de la inmigración abajo a molestarte, usted está trabajando dignamente, usted no anda robando, porque los ladrones andan robando, ellos no hacen nada con los ladrones, ellos no hacen nada, tírate un bloque encima, anda con batón de béisbol, pégale en la cabeza, porque son asesinos, no son inmigración, son asesinos que andan buscando dinero, a cada chofer haitiano anda con su batón de béisbol, y si puede andar con otra cosa, no sé, porque existe lo que se llama legítima defensa. Legítima defensa. Porque usted no puede quedarse callado con los brazos cruzados, dejó un huevón, venía a quitarte su auto, dejó un huevón, venía robando su casa, dejó un huevón, venía robando todo lo que tú tienes, porque dice que son policías. ¿Qué son las policías dominicanas? Son una basura. ¿Qué son los agentes de inmigración dominicana? Son una basura que no saben leer ni escribir. Son una basura los militares que no saben leer ni escribir. ¿Qué son? Son una basura. Son una basura. Ah, entonces, máster, ahora colóquenme el video como gritan en creol, somos los dueños de la calle, a lo que muchos dirían, bueno, pero que ellos van caminando ahí en Punta Cana. No, ellos están diciendo en creol, somos los dueños de la calle y verifiquen con qué andan los haitianos, con palos. ¿Y qué está diciendo este hombre? Que vayan con palos, que vayan con su autodefensa. Entonces, ahora vamos a colocarle el video para que ustedes llevan la relación que guardan uno y el otro. Miren. Miren, 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 miren. Así, simple trabajadores. No sé que el video que ustedes vean. Y son simple trabajadores, muy bien. Muy bien, simple trabajadores. Y a la vuelta. Y están gozando en creol, que son los dueños de la calle. Entonces, ellos van para acá, rumbo a Carcana. Un simple video, que están caminando los trabajadores. Muy bien. A trabajar para allá abajo. Entonces, miren, miren cómo es, señores. Y diciendo en creol, somos los dueños de la calle. Llevan un tapón, porque van todos caminando. Miren. Miren, miren. Recuerden que les habíamos dicho del sindicato que hay en Punta Cana. El sindicato es que organiza esa caminata. Miren. El sindicato de haitianos en Punta Cana. Que paraliza las obras cuando le da la gana. Mira cómo es que andan. Miren, que te voy a llevar, coño. Mira cómo es que andan. Y qué llevan en esos bultos, sabrá Dios. Eso lo controla el sindicato de Punta Cana. Miren, miren. Es que controla eso. El sindicato de Punta Cana. Que es que paraliza las obras. Dices que no se va a construir. Eso es organizado por el sindicato. Pero déjeme del principio, Martín. Miren, 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 miren. Déjeme del principio para que ustedes vean. Que en la orilla de la calle. Hay hasta una vana de stop. Déjeme del principio. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. ¿Qué es eso que ustedes están viendo ahí? ¿Qué dice stop? ¿Eh? Es que eso está organizado por las estructuras mafiosas de Punta Cana. Por el sindicato de Punta Cana de Haitiano. ¿Qué es que dice? Aquí no se va a construir si no hablan con nosotros. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí en donde dice stop, en la orilla de la calle. Porque eso es organizado. Ellos están organizados. Y el pueblo durmiendo. Ay, no, porque mira. Esos son simples trabajadores, ¿no? Ellos van voceando en Creol que son los dueños de la calle. ¿Se dan cuenta, pueblo dominicano? Yo voy a hacer este videito para que ustedes vean qué es lo que es lo que estoy viendo. Es para que ustedes vean la vuelta. Yo ahora voy. Entonces ellos van para acá rumbo a castana. Para que me entiendan. Para trabajar para allá abajo. Entonces, miren, miren cómo es, señores. Miren cómo es la vuelta. Llevan un tapón porque van todos caminando. ya no te puedo imaginarse la vuelta me voy a llevar piedra y palo esos son tiros te arreglaras los heteas ahora que lo quiero ir la segunda revolución en el país ahora pónganme el otro video master para ahora pónganme el otro video de lo que dice un periodista haitiano para poder guardar la correlación entre uno y otro si usted está en un edificio y viene la inmigración abajo a molestarte tirate un bloque encima tira un bloque encima me cansé de decirte eso si viene la gente la inmigración abajo a molestarte usted está trabajando dignamente usted no anda robando porque los ladrones anda robando ellos no hacen nada con los ladrones ellos no hacen nada tira un bloque encima anda con batón de béisbol pégale en la cabeza porque son asesinos no son inmigración son asesinos que anda buscando dinero pero a cada chofer laitia no anda con su batón de béisbol y si puede andar con otra cosa no sé porque existe lo que se llama legítima defensa legítima defensa porque usted no puede quedarse callado con los brazos cruzados deja un huevón venía a quitarte su auto deja un huevón venía robando su casa deja un huevón venía robando todo lo que tú tienes porque dicen que son policía que son la policía dominicana son una basura que son los agentes de la inmigración dominicana son una basura que no saben leer ni escribir son una basura los militares que no saben leer ni escribir que son son una basura son una basura